Hola, mi nombre es Fabi, soy profesora de Historia del Arte Universal en la Fundación Ampatu y hoy voy a compartirles una charla abierta sobre las mujeres en obra de maestros consagrados. La condición femenina desde la marginalidad. Obras que se encuentran tanto en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes como en otros museos y colecciones particulares. Aquí vemos los cuatro núcleos que vamos a tratar en cuanto a las mujeres y la marginalidad en el arte. Estos núcleos conceptuales y artistas intervinientes serán los siguientes. Primero, Cautivas de la Barbarie, con obras del uruguayo Blanes, de la Valle y Rujendas. Dos, Miseria y Maternidad, obras de Blanes nuevamente, del argentino de la Cárcoba y de los artistas síboristas. Tercero, Sirvientas y Mancebas, obras de Pilano Corredón y nuevamente, Sibori. Y cuarto, Inocencia Interrumpida, obras del genial Berni y el chileno Valenzuela Huelva. Esta charla propone una relectura de obras de maestros consagrados que han dedicado la temática de sus lienzos a distintos abordajes de la problemática femenina marginal, desde lo histórico, lo anecdótico, lo social, la enfermedad y la pobreza. Obra de distintos periodos artísticos, presente en colección permanente de museos nacionales, locales y de países limítrofes. Es una muestra de obras que nos acerca a un universo femenino controvertido y en ocasiones desolador, invitando a la reflexión acerca de la condición de la mujer, de sus vivencias más temidas, pero no exentas de cierta esperanza y belleza. Asimismo, es una búsqueda de la femenidad en obra cuyo planteo temático inicial fue construido en su mayoría de intenciones disímiles a lo aquí planteado. Grandes y pequeños lienzos de temática y género diverso, donde la mujer alienada es una protagonista indiscutible. Bueno, empecemos con el núcleo 1, que son cautivas, cautivas de la barbarie, con el genial Ángel de la Valle, que vivió de 1855 a 1903, pintor argentino, de la célebre generación del 80, que marcó el realismo pictórico junto a Eduardo Sibori y otros artistas. Fue un gran retratista de lo autóctono. Bueno, y vamos a este texto introductorio con respecto a las cautivas de la barbarie, y según nos plantea en su genial libro Los primeros modernos, Artes y Sociedad en Buenos Aires, a finales del siglo XIX de 2001, Laura Manosetti Costa, célebre historiadora del arte argentino, nos dice, imágenes para civilizar la nación. Dentro de los procesos de construcción de un imaginario nacional, la historiadora del arte, Laura Manosetti Costa, explora como punto de partida la ecuación arte y civilización. Una nación asentada solo en la producción vacuna, un destino bárbaro, nunca podría progresar. En el esquema evolucionista que sustentaba el imaginario nacional de la élite ilustrada, un futuro próspero solo podía nutrirse del desarrollo científico y artístico. Y las bellas artes eran la manifestación más acabada y perfecta del progreso de la nación. Pero el ideal del artista no alentaba a un ser dócil frente al gusto dominante y a la opinión pública. Era un avanzado, un misionario, un rebelde. Bueno, aquí tenemos este fantástico cuadro de Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón. Es un cuadro de un tamaño muy grande, impacta, si lo han visto en el museo, impacta, y uno queda prendado del cuadro. A mí me pasa que podía estar mucho tiempo observándolo, como embelezada, hipnotizada por la parte de la destreza, con lo que lo ejecutó, y aparte la historia que puede leerse de muchas maneras. Y justamente en este primer núcleo, en este primer bloque, vamos a matizar también con cine, para que vean cómo se puede leer del punto de vista a favor o en contra de los indios. Vamos a ver algunos detalles y volvemos nuevamente. Dice, La Vuelta del Malón y su texto. La cautiva, exhibida, humillada, dormida de tanto sufrir, en congruencia cromática con el polémico pañuelo y a su mes con el luminoso cielo blanco. Cielo que está de fondo, con un horizonte fijo. Pero la cautiva prende inocente, santo fruto de la humanidad raptada, canjeada a cambio del necesario oro para la compra de fusiles que le compiten al cruel Remington. Claro, porque en ese momento viene introducido el Remington y barría con todos a estos pobres indios. Entonces había que comprar más fusiles para poder, vieron, pelearla a ese fusil tan exitoso. En un canje torsivo, siniestra obra de algún cacique enemigo, tanto de los criollos como de los traidores, herederos de Cafúrcura Piedraso. Es decir, que los propios indios traicionaban. Pobre niña cabalgando, frágil, sujetada fuertemente por una garra morena manchada de sangre. Garra que quizás le clave sus filos en la cintura para no dejarla caer en plena carrera. Y que sea pisoteada por el glómalo. El indio la huele, la degusta su extraño perfume. Quizás le susurra al oído en extraños idiomas, leyendas tal vez raqueles, tal vez querandíes, tal vez araucanas, quizás mapuches. Este es un análisis herético hermenéutico de la vuelta al malón que hace Alain Martín Hulassier. Bueno, aquí vemos el detalle de esta joven raptada, cautiva, luego del saqueo de su poblado por este malón, y se la ve totalmente entregada, pero como nos dice este autor, el indio está embelezado por sus aromas y por su presencia. Y volvamos al cuadro, primero les voy a pasar los datos concretos. El cuadro es del año 1892, es un audio sobre tela, una pincelada lisa, fluida, perfecta. Mide 1,31 de altura, con 1,92 de anchos, está en la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. Y aquí lo tenemos, miren qué locura es este cuadro. El pintor está haciendo una obra de propaganda. La barbarie identifica al indio, la civilización, a la víctima, es decir, al hombre blanco. A varios años de finalizada, la llamada conquista del desierto, la obra intenta rescatar del pasado el tema del malón, para justificar la masacre de los indígenas a manos de los blancos. En la imagen, un malón avanza hacia adelante en primer plano con fuerza arrolladora, mientras los incendios en la lejanía revelan de dónde vienen los indios y las consecuencias de su paso por el lugar. Fue el primer cuadro pintado en gran formato que representó la temática indígena en la Argentina. Se expuso en la exposición conmemorativa del cuarto centenario de descubrimiento de América, que se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, y luego fue expuesta en nuestra ciudad, en las ferreterías, miren, no se expuso, en una ferretería pinturería en Florida y Cuyo, hoy es la calle Sarmiento. Dice que atrajo la aglomeración del público en la acera y en la calzada para abarcar en su conjunto la llamativa tela que encerraba este romántico episodio. Si ustedes observan, aparte del genial trazo, del genial, la genial composición, las líneas en diagonal que acentúan esa velocidad de los caballos, del malón, atrás el humo del millorio, del pueblo donde pertenece esta cautiva. Fíjense en primer plan un perro que corre a toda velocidad. Ese perro seguramente pertenecía al poblado que fue saqueado, y se suma al malón corriendo frenéticamente. Un caballo blanco, un caballo pardo, que contrasta con el cuerpo blanco de la cautiva. Una cruz en alto lleva indios sobre el caballo, que indica que triunfa sobre esa cristiandad que los arrollaba, los avasallaba, esa civilización blanca que ellos no rechazaban. Inclusive hay aquí en el que está en primer plano, el costado derecho, tiene un maletín que es producto del saqueo, o del botín del malón, ¿no es así? El suelo fangoso, barro, tormento, tormentoso el cielo, un cuadro, pero realmente arrollador e inquietante. Sigamos, ahí vemos nuevamente el detalle, la cruz en el pecho de la pobre cautiva. Excelente, jinetes eran los indios, obviamente, y se puede ver el manejo absoluto que tiene el pintor del movimiento, de los jinetes a caballo, de todos los detalles, las riendas. En el imaginario rioplatense, explica nuevamente esta gran historiadora Manosetti Costa, la escena del malón, y en particular el rapto de mujeres blancas por parte de los indígenas, llegó a adquirir en el siglo XIX el valor de un símbolo relativo al conflicto entre blancos e indios, entre hombres civilizados y bárbaros. Esta dinámica de identificaciones y antagonismos, en la que el otro fue el indio, el gaucho, el migrante, parece haber tenido una significativa gravitación en la conformación de identidades subjetivas en términos de nacionalidad. El artista debe sacar la superficie, las verdaderas históricas confundidas en el ruido del desasosiego político y social, pero hacer con ellas ese arte que no solamente da fe en la historia de las naciones, sino ha de servir a la moral. Es decir, había una cuestión de sensación o barbarie, justamente de antagonismo, que aquí nos explica la historiadora, para poder perfilarse a una identidad de nación, que obviamente en aquellos tiempos decidían, se había decidido apuntar hacia el europeo. Bueno, vayamos a otro artista interviniente dentro de esto de cautivas de la barbarie, como primer núcleo de la mujer en condiciones de extremas necesidades. Mauricio Rugendas, Johann Moritz Rugendas se llamaba, 1802-1858, fue un pintor y dibujar alemán, conocido por sus registros de paisajes y gentes de varios países latinoamericanos, en la primera mitad del siglo XIX, siendo uno de los primeros que buscaron la América desconocida y misteriosa para sus contemporáneos europeos. Ahí lo vemos, a la izquierda hay un autorretrato, y a la derecha un retrato del artista Rugendas. Bueno, a ver, un texto para el rapto de la cautiva, alusivo a la obra de Rugendas. Este, el olio sobre tela que vamos a ver, puede ser construido como escena costumbrista, no es la misma intención que tuvo de la valla, ¿no? Más bien parece una escena costumbrista, de gran violencia, en las pampas argentinas, los ataques de los malones eran todavía frecuentes, y el temor al rapto de las mujeres producía verdadero terror en el imaginario de la población blanca. Este cuadro, inspirado en el poema de Esteban Echeverría, La cautiva, forma parte de una serie de cuadros y bocetos que Rugendas, ya que era excelente, dedicó a este tema. Entre todos ellos, este se destaca como una obra maestra, con gran dramatismo, representa al indio como un salvaje de gran fuerza física. La tensión del cuerpo sobre la montura en movimiento, el brazo en alto, llevando la lanza, transmite una violencia contenida. Contrasta con la figura de la cautiva, con las manos atadas, en expresión de bótamo, mirando al cielo, rogando con su salvación, parecida a la de los mártires representadas en el Renacido. El movimiento del caballo, al balope tendido, casi suspendido en el aire, acentúa la furia de esta escena. Ahí lo tienen, miren. El rapto de la cautiva, 1845, óleo sobre tela, 80 de altura, un metro de ancho, colección privada. Así como nos ha descrito, ella está tapándose, mirando al cielo, él está arqueado, el caballo está suspendido. Otro perro, nuevamente, y como verán, tiene otra factura el cuadro, otra forma de... El otro es tan realista, es tan impactante. Este tiene una cuestión costumbrista, está casi ahí, diríamos, en la representación. Vamos a ver el otro cuadro de Rugenda. Rescate una cautiva, miren, qué interesante, porque en este caso, el hombre blanco viene a rescatar a su amada, o a su compañera, que está siendo secuestrada por este malón incontrolable. Bueno, acá también hay un desorden de figuras, con un montón de diagonales, contradiagonales, líneas que se dispersan para todos lados, caballos cayendo. Esto es un del año 45, un óleo sobre tela, de 80 por un metro, si siempre va primero a la altura, 80 por un metro de anchos. También en colección privada. Bueno. Vamos ahora a ver, dentro de este núcleo, este primer núcleo de cautivas, vamos a Juan Manuel Blanes, de 1830 a 1901, vivió este pinturo uruguayo, ya lo vamos a ver en el otro bloque, con respecto a un cuadro de él muy famoso. Es el más reconocido de Río de la Plata por sus interpretaciones de temas históricos y locales. Estuvo bajo el mecenago de Urquiza, y tomó clases con Antonio Ciceri en Florencia. Es decir que tiene formación en Europa. Lleva su nombre en el Museo Juan Manuel Blanes, en Montevideo, y contiene gran parte de su obra como colección permanente. Aquí vemos dos fotos de época del artista Blanes. Bueno, a ver, el análisis de estas dos cautivas de Blanes, que vamos a ver. Primero, La Paraguaya, se llama el cuadro de 1879, y el otro, La Cautiva, de 1880, presentan analogías, ya que el pintor realiza estos cuadros como una alegoría del conflicto sarmientino entre civilización y barbaridad. La cautiva fue realizada en Italia, y al igual que en otra de sus obras, Alegoría del golpe de Estado del año 1997, que la vamos a ver al final, la figura femenina se cubre el rostro, el señal de vergüenza e intromisión, de pesar y melancolía. La convulsión política de los tiempos de Iriarte Borda, en que un golpe de Estado se acudió a la nación uruguaya, hace que Blanes pinte la imagen de la patria, esto se remite a la alegoría del golpe de Estado, apesadumbrada de sí misma, es como una mujer que representa a la patria. Una patria reiteradamente violada en sus fueros republicanos y progresistas, y al igual que una mujer ultrajada y violada, también se siente como intimidada. De alguna manera, la cautiva violada es también el símbolo que genera esto, de una situación urbana que se siente bajo la permanente amenaza del militarismo rural, de los caudillos, y de una barbarie caudillista. Este texto proviene del Museo Blanes de Montevideo. Miremos las obras, bueno, acá tenemos estas cautivas de la barbarie de Juan Manuel Blanes, la cautiva, 1880, hoy en Sobretela, de un metro cero dos, de altura por 77,5, está en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. El primer plano, aquí a la izquierda, se puede ver la mujer humillada, posiblemente ultrajada, y atrás los indios en sus tolderías. Con la cabeza agacha, con el rostro apesadumbrado. Vamos a la paraguaya, también de Blanes, 1879, oleoso de tela, de un metro por 80 también, el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. En primer plano, con un punto de vista abajo, se puede ver la mujer descalza, también con la cabeza baja, humillada, mujeres silenciosas, que sufrían el ultraje, y tenían que, bueno, guardárselo para sí mismas. Fíjense en los fusiles en el piso, muertos, algunos pájaros, algunos pájaros de carroña, rondando con los restos de carreta. Colores magníficos, colores tierras, un cielo celeste, casi gris. Y vamos a la tercera obra de Blanes, que se menciona en el texto, una, el segundo, esto que contaban, del golpe de Estado, La patria, una mujer apesadumbrada. También, la patria, como una mujer ultrajada, físicamente, se siente totalmente ultrajada, por haber perdido, vieron sus derechos, sus fueros. Esta obra es del año 97-98, esta es la pequeño, fíjense qué importancia se le da al marco que contiene la obra, como una especie de ventana, un medio punto, o tal vez como un retablo de altar, como una cabecera de altar, un aspecto arquitectónico, el propio cuadro que acompaña a la obra. La obra es 35x24, y también se encuentra en el Museo Nacional de Artes Visuales de la ciudad de Montevideo. Bueno, ahí está, las tres obras de Blanes finales, para comparar, de este primer núcleo, de la barbarie, y la mujer raptada, en otro mundo, en un mundo que no le corresponde. Blanes y el dolor femenino del desarraigo, tres obras a comparar. La paraguaya, La cautiva, y Alegoría de la nación. Bueno, ahí está el conjunto, completo que vimos, de las obras del núcleo 1. Evidentemente, bueno, la de La Valle es realmente muy, pero muy impactante. Se las recomiendo, si se pueden ir al museo, a verla, porque van a quedar extasiados. Pero para completar el primer núcleo, vamos a un film ilustrativo, Pampa Bárbara, es un film de Lucas de Mare, dirigido por Lucas de Mare, y Hugo Freonese, con un dior, de Ulises Petite Murat, número Manzi, con música de Lucio del Mar. Aquí tenemos algunos fotogramas hermosos de la película, el afiche de la película, una película totalmente vigente, más allá de la época, del año 45, vamos a ver algunos datos, y vamos a ver un pequeño tramito. Y Luis Abeil, Francisco Petrone, artista, bueno, descoyante en ese momento, se puede ver mujeres, ¿ven? Hay una escena en la película, se la recomiendo ampliamente, está en línea, la pueden ver en YouTube, él dice mujeres, mujeres, como que se le aparecen, en una especie de nube, que gira, como que él está obsesionado, por cuidarla, así vamos a ver de qué se trata, concretamente, es un largo y negro, excelentemente actuada, y tengo el orgullo de decir que mi padre, y mi abuelo, que eran ginetes profesionales, actuaron de extras en esta película, mi padre era muy joven, un adolescente, mi abuelo un hombre joven también, y bueno, mi abuelo hace doble de Petrone, en pocos segundos, donde él cae del caballo, y bueno, es reemplazado, la película se filmó, en la zona de Munro, en el partido Vicente López, en Provincia de Buenos Aires, porque ahí estaba la serie de Loomiton, y bueno, la película pertenece a esa compañía, y cuando llegaba el momento, me contaba mi padre, buscaban a la gente, a los vecinos, para que actuaran de extras, así que, bueno, mi padre después terminó, trabajando en televisión, y fue por 50 años, director de cámaras, su nombre, Eduardo Cana, parece, en la película de Montpellier, yo no elegí mi vida, después se dedicó a la televisión, fue director de Cana 7, pero bueno, tengo el orgullo de saber que, estuvo en esta película, bueno, a ver, Pampa Bárbara, Pampa Bárbara, es una película argentina, del género del drama, filmado blanco y negro, co-dirigida, por Lucas de Mare, y Hugo Fregonese, sobre el guión de Homero Manzi, y de nada menos, de Homero Manzi, y Ulises Petit de Mura, que se estrenó el 9 de octubre, del año 45, que tuvo como protagonistas, a Francisco Petrone, y a Luisa Bale, sinopsis, la película está ambientada, en el año 1833, en el escenario de la lucha, en la frontera entre indios, y blancos, pero centrada, en la vida de quienes vivían, en los fortines, y en especial, en las mujeres, tanto las indias cautivas, como las fortineras, miren esta definición, ya que estamos hablando de mujeres sufridas, por un lado las cautivas, y por otro lado las fortineras, enviadas por el gobierno central, para evitar deserciones, los célebres historiadores del cine, de Raúl Manrupe, y María Alejandra Portela, opinaron que la película, estaba narrada, con excepcional acción, y dramatismo, la vegetación, los cielos, los horizontes, son los elementos, que mandan visualmente, dominando el destino, de los personajes, menos célebre, se la conocerán esta también, que la guerra gaucha, y menos histórica, el paso de los años, ha afectado, menos su gran efecto emocional, un título básico, y lo mejor de su tema, recomiendan estos, grandes historiadores del cine, la película, tuvo una versión, hollywoodense, miren que cosa curiosa, titulada, Pampa salvaje, se filmó en el año, Sardón, en el año, en el año, codirector, protagonizada por los actores, de la talla, de nada menos que Robert Taylor, y Rosenda Monteros, bueno a ver, vamos primero, a ver, un trailer, en Cinear, hace unos años, anunciaban, que iban a pasarla, un domingo, creo, vamos a ver que, escuchen el texto, lo que dice, después les explico, y vamos a ver, aunque sea, los minutos iniciales, de la película original, que ya les anticipo, vieron la calidad de la película, tironea, vieron, se mueve, está como borrosa, pero bueno, eso es igual, la conservación, del original de la película, ¿no? A ver. Domingo, 20 horas, llega a tu canal, un ciclo de cine, a cielo abierto, Bampa Bama. Ya verás, como a lo mejor, las mujeres sirven, para que los desertores, dejen a las filias, que hagan aquí un poblado cristiano. El capitán Hilario Castro, conduce a un grupo de prostitutas, hasta los cofiles del desierto, para entretener a los soldados. Encuentra mujer, en el preveniente de la caravana, las hijas de la noche y el pecado, se desnudan como mujeres, de templo y de coraje. Soy el comandante Hilario Castro. Lo sé muy bien, pero mientras no me devuelvo a mi libertad, para mí será igual que todo, un cárcelero. Francisco Betrón y Luis Averri, en Bampa Bama, de Lucas de Mar, y Hugo Fregones. Bampa Bama, cine gaucho, el domingo a las 20, por Lufa Teo, el canal, donde está Tuxi. Bueno, hagamos un alto acá, y viene del diálogo, ¿no? No es exactamente así, es decir, parece que como si fueran prostitutas que eran llevadas a los fortines, para evitar que los soldados desertaran, y terminar en las tolderías, porque se iban a buscar pareja del otro lado, con las indias, claro, la soledad, el desarraigo, pero no era así, eran mujeres que, bueno, trabajaban por ahí en tabernas, o tenían necesidad, como la protagonista, que no les voy a contar por qué, para eso es mejor que la vean, así no les veo el misterio, justamente, tampoco el misterio del protagonista, que está relacionado con el tema femenino, si bien la película no apunta a la lucha femenina como vemos hoy en día, pero es muy sensible, y lo que les contaba, es decir, estas mujeres iban para que los soldados se sintieran, no por una cuestión física, que formaran familia, que formaran pareja, que no quisieran o pasarse del lado de las tolderías, así que estaba, por un lado, las fortineras, muy importante, fortineras, las que iban a los fortines a poder, vieron, servir a estos soldados de alguna manera, física, emocionalmente, de compañía, y por otro lado, estaban las cautivas, que eran las que eran robadas por los malones, y terminaban en las tolderías. Bueno, miramos los primeros minutos iniciales de la película original, a ver. Gracias. 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 Bueno, se las recomiendo ampliamente, el cine argentino de excelente calidad, puede tener una relectura. Mirenla, escuchen los diálogos, y bueno, comparen qué visión podemos tener actualmente de todo lo que fue esa barbarie contra los pueblos originarios, pero bueno, y también la contrapartida de lo que pasaba con las mujeres, tanto unas como otros, fortineras que cautivan. divina esa comparación. Bueno, vayamos a artistas intervinientes para el Núcleo 2. Vamos a Juan Manuel Blanes, otra vez, pintor uruguayo, el más reconocido al Río de la Plata por sus interpretaciones de temas históricos locales, estuvo bajo el mecenazgo de Uquise, tomó clases con Antonio Ciceri en Florencia, lleva su nombre en el Museo Juan Manuel Blanes en Montevideo, y contiene gran parte de su obra como colección permanente. Aquí vemos las fotografías del artista. El texto para este segundo núcleo que se trata miseria y maternidad, primero era cautivas de la barbarie, segundo, miseria y maternidad. Este es un episodio, el que vamos a ver de esta obra de Ciceri en Blanes, ya hemos visto estas tres obras de las cautivas, este es un episodio real, muy propio para la época que estamos viviendo ahora de pandemia. Este es un episodio real ocurrió durante una epidemia, difundido en su momento en los diarios y conocido a partir del boca en boca, en un cuarto de la calle Balcácer, un sereno había encontrado el cadáver de una mujer de cucho pecho mamaba un niño. El crítico del diario La Nación oportunamente describió lo remarcable del efecto moralizador de la imagen. Después de revisto del tan conocido cuadro, adoramos la caridad y aprendemos a honrar el egoísta. El artista operó cambios de construcción de sentido en la obra, pasando de un cuerpo ajado por el sufrimiento, avejentado en el boceto, a un cuerpo embellecido, idealizado en la versión final. Es un niño también. Es decir que la mujer que van a encontrar moribunda tiene un aspecto académico, ¿no? El cuadro es académico, está en perfecto estado a pesar de haber pasado por una fibra amarilla. La aguda comparación que propone Manosetti, la inferiadora entre la versión definitiva y el boceto de la pintura, arroja luz sobre la conversión de la crudeza y el morbo de la noticia en un objeto codiciable, apetecible, en un recuerdo civilizado de la peste, a través de este cuerpo de la mujer que se presenta académicamente correcto. Aunque está difunta, ¿no? Se trata de un tránsito, miren lo que dice la historiadora, se trata de un tránsito del pato saletos, de la barbaria, la civilización, comenta Manosetti. En su libro están recomendados los primeros modernos. Bueno, aquí tenemos, en este núcleo, segundo núcleo, miseria y maternidad, tenemos la obra del genial uruguayo Juan Manuel Blana, es un episodio de la Fiebre Amarilla, un óleo de gran tamaño, del año 71, de 230 por 180, actualmente en la Universidad Nacional de Arte Visual en Montevideo. Acá vemos un detalle al costado, vamos a ver más en grande, que ya está trucada por la muerte, y el cuadro completo. Aparece Argericha, y le suena, el mismo que lleva el nombre del hospital, que va a morir unos días más tarde, también de fiebre amarilla. Ahí atrás se puede ver, vamos a verlo en grande, ahí está, se puede ver al marido difunto, al compañero difunto de la señora, el niño aún tratando de mamar de su madre yacente. El cuadro es impactante, realmente. Se percibe la peste en el ambiente, ¿no? Pero con total respeto y dignidad. Como dice Malosetti, se pasa de patos aletos, ¿no? Miren, aparte del respeto de los médicos, y bueno, que falta total de cuidado higiénico, con los barbicos y tal, con el gel, y esto se propagaría de una manera, y se propagó de una manera impresionante, la peste amarilla. Qué gran cuadro, realmente un cuadrazo. Miren, el detalle de la mujer, lo que decía justamente, que académicamente se la representa en estado vigoroso, que no se la presenta en estado lamentable, como tendría que estar concretamente, después de haber pasado semejante enfermedad. Bueno, vamos siguiendo en el núcleo 2, Miseria y Maternidad, vamos al célebre Ernesto de La Cárcoba, que vivió de 1866 a 1927. Tenemos el Museo La Cárcoba, de la cual yo los invito, cuando quieran, a ir al museo con mis alumnos, vamos al Museo La Cárcoba de Escultura Comparada, que se encuentra en la zona de La Costanera, en Puerto Madero, ahí yo me formé también como guía de museo, es un museo alucinante, todo con réplicas de calcos europeos de yeso, está la vida Miguel Ángel, está el Moisés de Miguel Ángel, la Victoria de San Botras, y el Andrés Milo, a tamaño natural, parecen reales, parecen que son las originales. Bueno, el museo lleva el nombre de Ernesto de La Cárcoba. Bueno, este pintor argentino, de estilo realista, y el primer director de la Academia de Bellas Artes de la Nación, junto a Sibori de la Valle, de la Valle, Judici, Colibarino y Esquiafine, integró la famosa generación del 80, que mencionamos en la primera obra que vimos, impactando en el ámbito local, con nuevos temas e innovaciones del lenguaje formal. Renovó temas nuevos, también innovaciones en la forma de representarlos. Bueno, y vamos al texto de la obra que ilustra, porque estamos hablando de maternidad y miseria, sin pan y sin trabajo. Obra, pero brillante también, del Museo Nacional de Bellas Artes. Es presentada en el año 94 por Ernesto de La Cárcoba, la exposición del Ateneo, dirigida por el Cerebre Schiafino. La Nación saludó efusivamente la obra, elogiándola como una gran obra de arte, desplazando y advirtiendo su carga política. La imagen del grupo familiar, papelizado, el hombre impotente y crispado, la mujer demacrada y sin fuerzas para alimentar a su bebé, deja entonces de entenderse como una de las infinitas imágenes naturalistas de la pobreza urbana que se produjeron a fines del siglo XIX para pasar a ser leída con una imagen simbólica, claramente vinculada con las luchas de la clase obrera. Siempre pienso que hay, por eso es tan importante los textos, ya cuando llega a obras más próximas a nuestra época, porque los textos tienen un valor muy grande para poder interpretar y hacer la relectura de la obra. Bueno, acá está, ¿quién no conoce esta obra? El hombre está sin trabajo, sin pan y sin trabajo, el obrero está sin trabajo, mirando a ver si hay algún movimiento de, alguna oferta de trabajo, gente que se aguelpe para conseguir una changa. Fíjese, el símbolo de las herramientas, el martillo de la mesa inútil, la mesa vacía, la mujer es una mujer que tiene un bebé y tiene el pecho desnutrido, el chico intenta, se le ven los huesos, las costillas, demacrada, parece anciana y es una mujer joven con un bebé. El puño crispado de bronca, ¿no? Por no tener trabajo ni dignidad. ¿Qué actual es esto, no? Bueno, es un cuadro impactante, es grande, está en Museo Nacional de Bellas Artes, recomiendo que vayan a verlo. Bueno, acá tenemos Miseria y Maternidad. Ahí se ven los datos del cuadro, sin pan y sin trabajo en 1892, 1893, óleo sobre tela de 125,5 de altura y 216 centímetros o 2,16 de ancho. Museo Nacional de Bellas Artes, la maternidad impotente. Bueno, vamos a, dentro de este núcleo de Miseria y Mujer, vamos a Eduardo Sibori, 1847-1918, célebre pintor argentino, que es un museo que lleva su nombre, considerado el introductor y el máximo exponente del realismo pictórico en el país. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Buenos Aires, siendo uno de los primeros artistas que introduzco, miren, la técnica del grabado, para hacer copias autenticadas por un artista. Quiero aclararles, habla de realismo, bueno, estamos hablando del realismo pictórico, viene de Francia, ¿no? Por ahí le suena Curvé, Coró, tiene que ver con esa etapa posterior al romaticismo, y previa al impresionismo. Y hay dos tipos de realismo en Europa, sería el pictórico más bien de paisaje, y el que es social, ¿no? El social que ya el campesino, el paisano, los obreros son protagonistas, ¿no? Bueno, vamos al cuadro en cuestión. Y siempre, la mujer y la miseria, ¿no? El amor tan pesa, el amor de un paisano. El cuadro de Sibori, que Benito Quinquela Martín compró para su museo en 1988. Cambió su nombre, cosa que el drama de los labradores europeos pasará a ser el drama de una familia boquense, ¿no? Se adapta al lugar. Más cercano y didáctico, para que no quedaran dudas de que se trataba de un gesto nacional y popular. La paisana desolada, asiste, cabe y baja a su esposo moribundo. Ajeno al dolor, el niño juguetea en el suelo en una habitación con los signos evidentes de la condición de pobreza y carencia. Recuerda la obra de los realistas franceses, como dije, Domier y Courbet. Bueno, aquí está. Eduardo Sibori, La muerte de un paisano, 1888, Olho sobre tela. Les cuento que Sibori vivió en Francia, ¿no? El cuadro mide 1,90 por 2,45, 1,90 de alto por 2,45 de ancho. Está en el Museo de Bellas Artes de la Boca. Y bueno, es un ejemplo de la maternidad en desolación total. Ahí está el cuadro, miren qué impactante. Y qué humilde y sencilla y modesta, con todo su dolor, es esa mujer humilde, que es la protagonista de nuestra charla, de una mujer desgracia, ¿no? El niño ajeno a la miseria de sus padres. Siempre, al igual que sin pan y sin trabajo, está todo vacío en el espacio, pero no hay nada arriba de la mesa, es todo muy tétrico, como que no hay esperanza, ¿no? Bueno, vamos entonces a resumir el conjunto de obras que acabamos de ver en este segundo núcleo. Sin pan y sin trabajo, la muerte de un paisano, y un episodio de la fiebre amarilla. Al igual que en el primer núcleo, el que nos impacta, como ustedes opinarán, es la vuelta al malón, y acá el que impacta es el episodio de la fiebre amarilla. En el sentido de que son valiosísimos todos los cuadros, son impresionantes estos dos, pero tienen como un imán estos dos que les menciono. Este también, es como que uno mira y mira, remira y dice, ¡guau!, uno le encuentra siempre cosas para poder volver a fascinarse. Bueno, vamos al tercer núcleo, donde interviene otra vez Sibori, el pintor argentino, considerado el introductor y máximo exponente del realismo pictórico del país, les repito lo mismo que les había contado antes, fue uno de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Buenos Aires, siendo uno de los primeros artistas que introdujo la técnica del grabado. Bueno, para este tercer núcleo, que es Sirvientas y Mancebas, el análisis de la recepción escandalosa de una serie de libros femeninos poco convencionales para su tiempo, y enviados por Sibori, que afino desde París a Buenos Aires en la década del 80, permite definir este gesto como radicalmente moderno. ¿Qué es lo moderno aquí? Bueno, bueno, bueno. Dentro del proyecto compartido por ambos de conformar un arte nacional, es decir, había una intención de nación a través también del arte apuntalada a esa identidad de nación como comentábamos al principio. El cuadro en francés se llama Le Levé de la Bonne, el despertar de la criada en francés, ¿no? Debutó en el Salón de París del 1887, logró despertar airadas repercusiones tanto en París como en Buenos Aires, molestaba el exacerbado naturalismo de su tema, mostrando prudamente su pose, su desaliño, las marcas físicas de su condición servida, es decir, de la mujer que es retratada, que es una mujer. Contrariaba que las mujeres pobres, las criadas, se representaban vestidas, y me miren qué detalle, ¿no? A mí se invito a buscar cuadros anteriores a las que siempre estaban vestidas, solamente las que iban desnudas simbolizando a Venus, eran mujeres ideal de belleza de cada época. Acá no. El cuadro de Sibori resultaba, para el gusto burgués, un cuadro anti-erótico, inaceptable, no sólo por la inexistente tradición de desnudo, sino fundamentalmente por el excéntrico gesto de elegir mostrar sin ropa ni afeites a una mujer de clase baja, y encima con callitos en los pies. A ver, acá lo tenemos. Sirvientes y Mancebas es el tema de este núcleo, Eduardo Sibori, El despertar de la criada, 1887, Olio Soquetela, 1,98m de altura, 1,31m de ancho, Museo Nacional de Bellas Artes, un desnudo de clase baja, inadmisible, miren, para el público burgués de aquellos tiempos. Causó conmoción, fíjense, tiene callos en los pies, ella se levanta a la mañana, tiene su ropa acá, para ponerse y ya empezar a trabajar hasta en la noche sin parar, pobre mujer, rotundo, desnudo, igual es impactante el cuadro, realmente embellece a la mujer, esta mujer pobre, de clase baja, con toda su gracia dentro de su condición. Impactante el cuadro. Se los recomiendo poder verlo en vivo y en directo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, sigamos con este núcleo 3 de Sirvientas y Mancebas. Y acá tenemos a Piliano Puerredón, 1823-1870, destacado pintor, cuya la avenida lleva su nombre, y arquitecto argentino, que realizó impresionantes obras de ingeniería y envejecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Fue el primer pintor desde nudos femeninos en Buenos Aires, otro sábado. Y es célebre su retrato de Manuelita de Rosas del año 50, de la cual era el amigo personal de la chica. Bueno, perdón, ahí se veía también un autorretrato del pintor y de Manuelita pintada por él que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, vamos al texto, como siempre necesitamos texto, ya a medida que avanzamos más en la modernidad. Este Puerredón era miembro conspicuo de la clase alta porteria, hombre público por excelencia, pero en privado se entregaba la realización de desnudos femeninos eróticos y realistas, en los cuales se hallaba retratada su criada y a los cuales le faltaba un motivo serio, entre comillas, que le otorgase la distancia necesaria para no transgredir los umbrales de la vergüenza de su tiempo, los límites de lo que era privada y socialmente aceptable a la hora de representar lo sexual y lo sensual. Es decir, era su mansego, su mamá. La franqueza de la expresión de la mujer de la bañera, o quizás lo más desconcertante de este cuadro, es simplemente una mujer gozosa, que plácidamente exhibe sus encantos. Este cuadro presenta una actitud francamente positiva hacia el placer sexual. La siesta, otro cuadro, plantea otro tema erótico tradicional, que es la multiplicación de cuerpos femeninos entrelazados sugiriendo connotaciones lésbicas. Esto ya lo había hecho Courbet, lo hizo Courbet. El parecido de las dos mujeres dan a pensar que había sido una sola mujer, se usaba la misma chica. Courbet no pretendió subvertir nada ni que sus desnudos fueran aceptados como prototipos. Probablemente ni siquiera como obras de artes, no estaba embanderado con ninguna escuela europea. Los hizo quizá para el círculo de amigos libertinos, y seguramente pretendió que se mantuvieran juntos. Lo mostraba en sus reuniones íntimas con los amigos. Parecería, ¿no? Bueno, aquí tenemos en la obra de Pridiano Ponedón el baño y la chica que le sirvió de modelo, que era una sirviente. 1865, leo sobre tela, un metro cero uno, uno veintiséis de ancho, Museo Nacional de Bellas Artes, y acá Laman Sebas, objeto del placer de su patrón y sus amigos. Ella está gozosa de posar y su actitud. Bueno, el hecho de bañarse, bañaban con estos velos, se ven en las películas de época argentina, ¿no? Salían del baño y se cubrían con estos diensos, y bueno, ella se le ve a una mujer muy joven, muy rozagante. Bueno, y esta, que me hace acordar al cuadro de Courbet también, pero el de Courbet sí, tiene connotaciones muy lésbicas, es La Siesta de 1865, óleo sobre tela, de un metro por 1'22'5", esto está en colección privada, obra de carácter oculto para el círculo de amigos divertidos. Bueno, fíjense cómo goza de su siesta, verano, desnudas, ambas chicas, realmente muy osado el cuadro para su tiempo. Bueno, ahí está el conjunto de obras de del núcleo 3, Sirvientas y Mancebas. Vamos al núcleo 4, al último, Inocencia Interrumpida. Vamos a Antonio Berni, Antonio Berni es el artista más descoyante, más cotizado de la Argentina, nació en 1905 y muere en 1981, uno de los más destacados artistas de Latinoamérica, uno de los más grandes de Argentina. sus obras más recordadas fueron las series de Juanito Laguna y Ramona Montiel, que participa de esta muerte. Bernie, trabajando el sueño de Ramona, Ramona era una chica que dio el mal paso y terminó haciendo la prostitución, y Juanito Laguna se nos viene con cualquier niño de ahora, pobre en este país, revolviendo la basura para sobrevivir. qué cosa no ha mejorado la situación. El Julio Ramona es de marzo del 77, acá es el novela artista, un artista rosalino tan consagrado que trabajó el collage, el assemblage, tiene sus famosos monstruos, todo esto se puede ver en el Malva, en Bellas Artes. Bueno, vamos al texto de la Ramona de Bernie. Voy a buscar a los personajes, nos dice Bernie, me mezclo en lo posible, me mezclo con la gente, recojo la imagen que me hace falta, a veces tomo una copa con ellos, llevo caramelos en los bolsillos, lo importante es no falsear. Ella, Ramona Montiel, está estructurada con otros elementos que Juanito, porque es de otro ambiente, de la General Paz para el lado del centro, puede ser de Pompeya o Villacrés. Ramona es la milonguita, la costurerita que dio el mal paso, imágenes de Carriego y también ciertos personajes de Borges. Ella ya ha trascendido en su barrio, está en Florida, en Corrientes y Esmeralda. Para construir a Ramona recurría al arte Kitsch, ¿no? Kitsch significa bizarro, ¿no? en alemán. Que traducido en este idioma sería el arte caché, o cursi, si quieren. Este último es un fenómeno muy amplio y representa el arte popular de carácter ciudadano. Esto es un texto de su libro Escritos y Papeles Privados de Antonio Bernie. Bueno, vamos al cuarto núcleo, Inocencia Interrumpida. Siempre la mujer sufrida, representada por gran obra. La serie de Ramona Montiel, esta selección, vemos de cómo la miseria y la degradación impactan en la mujer. Su trayectoria de la vida desde el retrato de sus padres, su niñez, adolescencia, y posterior transformación en lo que debino ser una técnica de silo collage. Cecilia trabajaba con madera, hacía una silografía, agregaba después elementos de collage, el vestido de novia, ¿no? Con unos encajes, y después Ramona termina dando el mal paso y se prostituye. Bueno, en la clásica técnica, clásica forma de pintar, de ejecutar la obra Bernie, donde hace todo este realismo con todos estos elementos que acusan no más la materialidad de lo que tiene expresado. Bueno, la lista de serie Ramona de Bernie incluye trece obras que son La madre de Ramona, del 62, El padre de Ramona, también del 62, La comunión de Ramona, cuando todavía ella soñaba con casarse, en fin, del 62, Ramona adolescente, del 73, Ramona costurera, del 63, Ramona vive su vida, Ramona baila el tango, del 65, Ramona y la divina, que recibe un visto genérico, del año 76, Ramona bailarina, del 66, Ramona de media escalada, del 75, y bueno, ya empezó a ejercer la prostitución, acá, Chelsea Hotel, del 77, que la tiene el Malva, El sueño de Ramona, del 77, y La boda del 76. Bueno, ahí está, ven, las tres obras, hechas con silo collage, es decir, con un grabado de madera, un grabado con base, silo es madera, un grabado de madera, y después, el collage con un montón de elementos, que se le colocan arriba. 76, 77, muy expresiva la obra de él, es conmovedora, también impacta, para ver hasta el último detalle, y transmite toda esa vida desgraciada de la pobre Ramona Montiel. Juanito lo mismo, pero no corresponde a este tema hablar de Juanito, pero se lo recomiendo también, para que identificación como seguimos en la desgracia actual en el siglo XXI. Bueno, vamos a otro, al último de esta charla, que es un chileno, Alfredo Valenzuela Puelma, que vivió del año 1856 a 1909. Fue muy poco valorada en su época, el pintor muerto en el 9, es uno de los más importantes exponentes de la pintura clásica, académica, si quiere, chilena. En la presente muestra se expone una de sus más preciosas obras, el pintor en su taller, junto a su familia, se lo ve aquí en la fotografía, y este núcleo se llama Inocencia Interrumpida. A ver, de nuevo, como Ramona, que era una niña y soñaba casarse y tenía una vida decente, termina prostituyéndose. Bueno, a ver, ¿de qué se trata la obra de Puelma? Bueno, vamos a un texto, como siempre, para ilustrar previo a la obra. Alfredo Valenzuela Puelma, nunca se sintió gusto en Chile, en Europa, alababan sus cuadros, y lo invitaban exuberante, comportamiento impredecible, y ciego de confianza en los salones de París, pero acá apenas lo podían ver, pobre. El porteño que había ingresado a los 13 años a la Academia de Bellas Artes, de vestimenta en su talento, sacaba de quicio a la Sociedad Santiago. Bueno, a ver, su obra es de excelencia, tiene una técnica muy depurada, y le dio además mucha importancia a la figura humana, esa minuciosidad lo diferenció de otros pintores, un pintor muy académico, con estas características. Moriría solo en Francia, y internado en un hospital psiquiátrico. Cien años después, se consideró uno de los maestros, uno de los maestros de la pintura local. Supo desatar escándalos al introducir los desnudos en el arte local, pese a la resistencia inicial, su obra ha sido capaz de perdurar en el tiempo. Tiene una inquietud autoral que no calzaba ni con los intereses a francesados de la alta sociedad, ni con la imagen republicana que le interesaba al Estado. Fue un artista incomprendido, pero cuyo legado fue más claro que el de sus padres. Participó con La Perla del Mercader, que es una obra que vamos a ver, en el primer salón de una pintura de la ciudad de Valparaíso, siendo uno de sus mayores triunfos. Bueno, acá está Inocencia Interrumpida, esta obra para este núcleo final, Alfredo Valenzuela Puelmar, La Perla del Mercader del año 84, Olio sobre el lienzo, 2 metros 14 de altura, 1.38 de ancho, del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. Belleza y esclavitud femenina. Es académico y a su vez es transgresor. Tiene influencias de la corriente española del exotismo de finales del siglo XIX. Y podemos decir también que en su factura de pintar, en su forma de pintar, podía parecerse a un cirlón en San Matadema, o algún artista victoriano o académico del siglo XIX. La única diferencia que estos pintores que acabo de mencionar no se vuelcan a esta temática de la esclavitud o de una mujer que ha sido violada de alguna forma en su integridad como derecho de mujer, ¿no? El cuadro es precioso. Es vendida en un mercado, pobre chica. La chica bella la muestra como si fuera un objeto, como si fuera un jarrón, una alfombra, a ver, la vende para un harén. Tiene una minuciosidad increíble, todos los detalles, si bien la pincelada no es, es más bien fluida, la alfombra en primer plano, la mayólica del fondo, ¿no? Todo el ropaje, la piel de la chica, los velos, una obra preciosa realmente, casi, digamos, decorativa, ¿no? Bueno, y ahí está el conjunto de obras del núcleo 4, desde Berni con Ramona, que dio el mal paso, y bueno, esta pobre chica que cayó en la prostitución. Bien. Bueno, con esta última obra me despido, espero que les haya gustado, y por supuesto los invito a verla, la película Pampa Bárbara, y los invito a que vayan a ver estas obras que están en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!